Mientras la Comisión General de Electricidad se ha creado a la cintura de nuestros parámetros de visión de la cintura, los intentos extranjeros de la humanidad se dicen, sinceramente, que queremos volver al monopolio. ¿No es eso, compañero presidente? En forma presidencia, el único que se ha sentido sin potencia, no son las de los dios, no son las de los dios, no son las de los dios, no son 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 los dios. Es para que queremos tomar una decisión soberana que nos caminó con el que genera el medio y el medio y el destino. Que vamos en el sentido contrario. Que vamos en el sentido contrario, vamos en el sentido del beneficio del pueblo, vamos en el sentido del beneficio de nuestra patria, vamos en el sentido de servir a la humanidad, vamos en el sentido de comprometernos lo que es justo. En ese sentido, vamos, infelizmente, vamos en el sentido contrario, por eso perdieron ustedes, que pues ustedes no vieron los dios. Que entregan todos los clientes de los puertos, las de las plazas, las de las plazas de las relaciones de las riquezas... ...de la comunicación, el col, aire, todo. no les digo dos camiones viejos contaminan más que una planta de producción de electricidad quieren parar dos bocas quieren parar la refinería que va a mejorar los combustibles de este país y que nos va a devolver la autonomía en materia de gasolina porque importamos el 78% pero dicen que están muy preocupados del medio ambiente, están defendiendo empresas extranjeras hombre, ese es el tema